mundo curioso conozcan a mariam vivam apodada la mujer más fea del mundo su historia tocará tu corazón estoy seguro de que cuando conozca su historia la llamarás la mujer más hermosa del mundo mariam vivam nació en 1874 era una mujer hermosa joven y trabajaba como enfermera después de eso se casó y dio a luz a cuatro hijos cuando cumplió los 32 años comenzó a mostrar síntomas de gigantismos e hinchazón de las extremidades eso le provocó un crecimiento anormal y rasgos faciales distorsionados dolor de cabeza constante debilidad severa de la visión dolor en articulaciones y músculos poco después murió su esposo a pesar de su grave enfermedad tuvo que mantener a sus cuatro hijos después de haber acumulado fuertes deudas y con frustraciones y necesidades económicas participó en el concurso que buscaba la mujer más fea del mundo el cual ganó de una forma humillante luego la llevaron al circo recorrieron las ciudades de gran bretaña donde toda la gente se apresuraba a ver la que sería para aquel entonces la mujer más fea del mundo pese a ello prefirió soportar las burlas de la gente para poder levantar a sus hijos y que pudieran tener una condición de vida estable y una buena educación después de eso se mudó a los estados unidos de américa muriendo en 1933 si hubiera estándares para la belleza del alma mari am vivam sería la mujer más bella del mundo si te gustó este vídeo por favor dale a compartir envíaselo a todos tus amigos suscríbete y dale click a la campanita para que te lleguen las notificaciones